El pastor Augusto César Marenco agrega que es necesario trabajar desde las iglesias y comunidades por la paz ante tanta violencia que se está registrando en la nación. No es algo que se cargue en valijas, ni es algo que solamente se anuncia desde un púlpito, sino es algo que se vive en el diario, que se vive en el barrio, que se vive en la colonia y que se debe promover desde la familia, desde las iglesias, desde la sociedad, en todas sus estructuras, especialmente porque lo contrario a la paz es la violencia. Normalmente los seres humanos somos alterados por una cantidad de elementos, de aspectos que nos pueden en algún momento hacer personas violentas. Y es importante que podamos promover la paz a través de foros, a través de mensajes que podamos estar enviando a la sociedad, sobre todo en un mundo que pareciera como que se apodera por momentos la violencia en el hogar, la violencia en los barrios, la violencia en el seno, en el seno de la familia, la violencia en el trabajo, por ejemplo. Y no necesita alguien agredir físicamente a otra persona para que lo violente. Lo violentas cuando lo ofendes, lo violentas cuando lo irrespetas, lo violentas cuando lo maltratas. Entonces la violencia definitivamente es un mal profundamente espiritual. Marenco afirma que a través de una cultura de paz se logra solucionar dicha situación. Pero una cultura de paz que debe de nacer en el corazón y que debe de ser inyectada por Dios a través de la palabra. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir, el mundo habla de paz, pero es una paz superflua, es una paz que pasa, así como la nebulina, y se viene y se va, es una paz aparente. Pero la paz que produce Jesús es una paz profunda, que nace en el corazón y sale del corazón hacia la boca y se exterioriza, se manifiesta en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es que es importante que tengamos dos cosas presentes cuando hablemos de paz. No puede haber chalón o paz sin Dios en el corazón. Y no existe paz, ni puede haber paz, si no ha habido antes un encuentro con esa paz. Noticias 12, Darlene Tellez.